I want to hold you when I'm not supposed to Hola Calamucha, soy Jorge Blas y os deseo unas felices fiestas llenas de magia y de ilusión. Ya descubrí algo en mí que era distinto al resto. Sabéis, tenía una novia preciosa, pero cuando estaba con ella siempre me apetecía cortar. Me pasaba el día entero dentro de mi armario jugando con muñecas, sedas... Mi padre empezó a sospechar. Yo quería decir todo lo que me estaba pasando, pero tenía miedo a no ser aceptado. Mis amigos hablaban de coches y yo de corazones. Eso unido a que no me gustaba el fútbol no dejaba ninguna duda. Así que un día me armé de valor, sentí a mi padre en el sofá, le miré a los ojos y le dije Papá, algo dentro de mí me dice que soy... Mago. ¡Soy mago! Es una noche mágica en Calamucha, va a haber un montón de magias, de ilusiones, de efectos... ...que van a suceder aquí en este espacio y ya está el escenario preparado. Ya está todo para que la gente que entre, los 1.200 espectadores, puedan alucinar con la magia. Por cierto, ¿te han dicho algunas que tienes aquí unas cartillas? Vale, ya, estarás mejor ya, ¿no? Vale. Hay sorpresas incluso en la entrevista, ¿no? Claro, claro. Sí, espera que me quedan aquí unas cartas. ¿Se la saca? No sé, ¿de dónde se la saca? Te quería preguntar, ¿qué tiene de especial un lugar como este, un pueblo pequeño, a diferencia del directo de la televisión en cuanto a la actuación? Bueno, que sobre todo la gente va a estar aquí en directo y la magia donde mejor se vive es en directo. Es cuando alucinas de verdad, cuando está delante de tus ojos y no hay una tele por medio, ¿no? Cuando de repente puedes verlo con tus propios ojos, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno del show en directo y de lo que vamos a hacer esta noche. Que todos los espectadores van a creer en la magia después del show. 8, vale. Soy de letras. Esto es un 8. ¿Lo veis bien, más o menos, eh? ¿Sí? Vale. ¿Tú y yo nos conocemos de algo? No. ¿Es tu teléfono móvil? Sí. ¿Y has hecho las operaciones que te ha dado la gana? Sí. Esto es alucinante. Mirad el resultado que acaba de improvisar. Mirad los números, ¿eh? Mirad. 18, luego viene un 8 y luego viene un 18. ¿Sabéis qué? Hoy, son más de las 12 de la noche, ¿verdad? Sí. Hoy es 18 del 8 de agosto del 18. Una cifra mágica que tú acabas de conseguir con tu propio teléfono. Espera. Has sido elegido de 1.217 personas. Pero espera, todos estamos flipando. Y esto sucede exactamente a las 0 y 58 minutos de la noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!